¿Servidor o monitores? Servidor, vale Servidores, eso No, estaba dentro del monitor cuando me ha matado a mí La tenéis detrás de los servidores, eh Si la atravesáis, se la matáis Muerta Hay otro más en la salida Si, marcado Marcado Un sitio que la travi Injur Zepo, está injur Si No, no, que te había metido El drone de Twitch por ahí Zepo Garaje, garaje, garaje ¿Hay uno solo? Que yo vea, si Joder, tío Se ha quedado, tío Muere Joder, se ha hecho la Frost, tío No 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 No